Tanto tiempo encerrado aquí solo No sabes el dolor que tengo aquí en mi pecho Y acaso no ves que yo soy patente y patente Y la verdad ya no recuerdo como morir De la ambición y el dolor De acaso no entiendes que soy patente y patente Soy todo lo propio de ti, soy toda tu perdición Entiendes antes que soy lo peor de ti Y es que pronto sabrás lo que te quiero pedir Lo único que quiero es todo mi dinero Es que yo la verdad siento un poco de miedo Miedo de la ambición y el dolor Es que yo la verdad siento un poco de miedo Miedo de la ambición y el dolor Me da tu perdición Pronto sabrás que soy yo Soy el que me coge el dolor Me queda poco tiempo Así que yo le puedo adiós Miedo de la ambición y el dolor Gracias por ver el video.